Dios le bendiga amados, que Dios le bendiga a más, que Dios le bendiga a todos. Ha llegado el momento de orar, ha llegado el momento de clamar, ha llegado el momento de estar en la presencia del Señor. Ha llegado el momento de estar en la presencia del Señor, aleluya. Ha llegado el momento de orar, este es un tiempo para orar. Padre bendice, de manera especial, esta es mi casa. Padre bendice, mi esposa, mis hijos. Padre bendice, este hogar. Padre bendice, mi familia. Padre bendice, cada vecino, cada familia. Señor, en este momento de oración, te damos la gloria, la honra. Padre, nos ponemos en tus manos. Venimos delante de ti. Nos depositamos delante de ti, Señor. Toda la gloria, toda la honra es tuya. Señor, intercedemos por nuestra familia. Intercedemos con nuestros padres. Oramos por nuestros seres que en este momento, Señor. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú traes paz. Aunque mis ojos no te puedan ver. Pero yo te puedo sentir, Señor. Cúbreme con tu sangre. Sé que estás aquí. Te necesitamos, Señor. Está conectado. Ayude a orar. Señor, yo me uno a miles de personas en el mundo. Señor, yo me uno a cientos. Que están conectados en el mundo entero para orar. Señor, yo me uno a los querubines, a los serafines. Para darte gracia, gloria, honra. Oh, Dios, en esta hermosa tarde te doy toda la gloria. Señor, en esta hermosa tarde te doy toda la honra. Señor, es tuyo el poder, la alabanza, la adoración. De cada barca, de cada vida. Señor, tú conoces el problema que tiene cada mujer, cada uno que está conectado. Señor, tú conoces la situación por la cual está pasando cada uno de nosotros. Señor, tú conoces la angustia que hay, la desesperación en algunas vidas. Señor, que nada ni nadie nos alejes de tu presencia. Nos entregamos a ti. Nos rendimos delante de ti. Nos humillamos delante de ti, Señor Aleluya Oh, yo quiero que todo el que está conectado En esta tarde me ayude a orar Tenemos un gran reto cada día Es orar, orar, orar La medicina, los laboratorios Se rindieron Los laboratorios están de rodillas No encuentran que hacer La ciencia no encuentra que hacer Ante lo que está pasando Cuando el hombre termina El cielo comienza, Aleluya Cuando el hombre termina El cielo comienza Gloria al nombre del Señor Y yo quiero, Aleluya Que la gente de fe Me ayuden a orar Presentando al Señor Cada médico, cada enfermero Cada enfermera de mi país Para que la ciencia de la ciencia Lo guarde Para que el Señor Trate grandemente con ellos Padre en el nombre de Jesús Oramos a favor de los médicos A favor de los doctores A favor de los enfermeros De las enfermeras, Señor Aquellos que de una manera u otra Están trabajando Aquellos que están llevando Dios mío una labor Que están arriesgándolo todo Aquellos que sienten Sintomas Aquellos que sienten Misericordia de cada uno de ellos Oramos para que si están enfermos Tú los sanes Oramos para que tú seas tratando Con cada uno de ellos Oh Señor Glorifícate Padre ten misericordia De cada médico del mundo De cada enfermera y enfermero del mundo Aquellas personas Que están trabajando A tiempo completo Aquellas personas Que están trabajando A la noche Oramos para que tú lo bendiga Oramos para que tú lo guardes Para que tú lo protejas Señor Que tus manos Cada uno de ellos Padre Creo que oremos Por las personas Que están infectadas Por los que están En las Por los que están Enfermos En Estados Unidos En Brasil En Italia Y en todos los países Del mundo Hay gran pánico Hay muchas personas Afectadas Pero oramos Al Dios de Israel Oramos Al Dios de Israel Creemos en Él Oh gloria a Dios Aleluya Te adora mi alma Señor Padre Mira los Los mil Doscientos ochenta y cuatro Infectados De mi país Que ya aumentó A mil Cuatrocientos ochenta y dos Señor Yo oro Por cada uno De ellos Que están Infectados Yo oro Por cada uno Para que tú Lo toques Para que tú Lo cures Señor Yo te pido En estos momentos Que tenga Misericordia De cada uno De ellos Jehová Señor Mira los que están Enfermos En Estados Unidos Padre Yo intercedo Por Richard Yo intercedo Por Hilda Bren Por su esposo Por su familia Yo intercedo Por aquellos Pastores Amigos Padre Yo intercedo Por los que están Enfermos En Italia En España En Brasil En toda Europa Dios mío Señor Ten misericordia De aquella persona Que han dado positivo De aquella persona Dios mío Que se encuentra En un tiempo Delicado Aquella persona Que están Farta de oxígeno Aquella persona Dios mío Que están Farta de un Ventilador Aleluya Aquellas personas Que están En momentos Críticos Jehová Ten misericordia De cada uno De ellos Intercedemos Por cada uno De los enfermos Cubrimos En el nombre De Jesús De Nazaret Declaramos Que son sanos Declaramos Que cada enfermo Va a recibir Aleluya Un milagro De parte Del Señor Aleluya Oh Mi alma Alaba El nombre Del Señor Aleluya Oh Mi alma Alaba El nombre Del Señor Padre Tuya Es la Gloria Yo quiero que Cada persona Que está Ahí conectado Me ayude A aclamar Y yo quiero que En este momento Aunque no Tenga Fuerza Oremos para que Dios fortalezca La nación Oremos para que Dios fortalezca Nuestro mundo Nuestro país Señor eterno Padre celestial En esta hermosa tarde Te damos gracia Oramos por nuestra nación Para que tu fortalezca Cada dominicano Para que tu fortalezca Tu pueblo Señor Oramos para que tu Renueve las fuerzas Oramos para que tu Te lleve la depresión Te lleve todo Espíritu de depresión Oramos para que tu Te lleve toda Soledad Toda amalgura Toda angustia Padre Enséñanos A levantar Las manos En estos tiempos Señor Enséñanos A levantar Las manos En estos momentos Señor Yo levanto Mis manos En esta hora Levanto Mis manos Aunque no tenga Fuerza Yo levanto Mis manos Aunque tenga Mil problemas Yo levanto Mis manos En estos momentos Y la levanto A favor de mi pueblo A favor de mi nación A favor de cuantos Enfermos Levanto la mano A favor de mi nación En el nombre de Jesús Alguien levante Las manos En esta tarde Alguien levante Las manos Aunque tenga Mil problemas La Biblia dice Que cuando Moisés Que cuando Moisés Levantaba las manos El pueblo vencía El pueblo avanzaba La mano En el término espiritual Es señal de victoria Es señal Aleluya De que estamos De La mano levantada No es una moda La mano levantada Es señal De que tú Estás pidiendo A Dios Ayuda Socorro Eres que estamos De pie todavía Yo sé que faltan Varios días Para la cuarentena Yo sé que el gobierno Ha tenido que Extenderla Para salvar vida Para preservar vida Para evitar más muerte Pero yo sé La fuerza Yo sé que vamos A salir Airosos Vamos a salir Victoriosos De esta cuarentena Gloria en nombre Del Señor Estoy declarando Mejores Declarando Mejores ciudadanos Mejores seres humanos Estoy declarando Que Dios va A renovar Tus fuerzas Aleluya Levanta tu mano Ari Levanta tu mano Samuel Levanta tu mano Pedro Luis Levanta tu mano Sobeida Levanta tu mano Wendy Marianela Levanta tu mano Aleluya Marianela Suazo Levanta la mano Dulce Levanta su mano Aunque no tenga fuerza Oh Alinzay Levanta tu mano Fran Aridio Levanta tus manos Felipe Levanta tus manos Aleluya Aleluya Ana María Es tiempo de levantar Las manos Nicolás Levanta las manos Mario Hernández Mario Hernández Levanta tus manos Levanta tu mano Dios renueva hoy Levanta su mano Hermana Isabel Reynoso Hermano Antonio Hernández Hermana Miguelín Hermano Nazaret Levanten las manos Levanten sus manos Hermano Nelson Hermana Mercedes Y familia Hermana Isabel Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tu mano Claudia Gloria Gleni Levanta tus manos En estos momentos Aleluya Elis Levanta tus manos Gloria a Dios Braulio Paulino Podemos levantar las manos Podemos levantar las manos Todavía Todavía Dios está en su trono Nicabre y negro Rosita Podemos levantar las manos Mariel Minaya Podemos levantar las manos Jordan Polanco Aleluya Juan Francisco Dios te bendiga mucho Ahí donde estás Tú puedes levantar tus manos Dios nos va a fortalecer Y vamos a salir Aleluya Airoso de todo esto Señor calmen Estén tus manos Cubre la guarda La guarda Idelka Levanta tus manos En estos tiempos Señor Eorgina Estén tus manos Oh Dios Manuel Paulino Levanta tus manos Freddy Levanta tus manos Juan Carlos Vargas Vamos a levantar las manos Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Aleluya Aleluya Cuando levanto mis manos El Señor El Señor tiene control El Señor tiene control y dominio De todas las cosas Este es un tiempo Para orar Él no hay problema No hay problema grande No hay enfermedad grande No hay virus grande Grande es Dios Pero Él permite las cosas Pero Él permite las cosas para probar nuestra fe Para probar Quienes somos Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Aleluya Te damos toda gloria Resiste Aguanta un poco más Oh gracias Señor Oh gracias Señor Gracias Señor Aleluya 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 Si llegó la enfermedad Resiste Resiste No importa lo que se haya perdido Todo se recupera Lo que hay que preservar es la vida Todo Miren Todo Las naciones más grandes del mundo Que quedan devastadas En los desastres naturales Meses después Años después Se recupera Hay que preservar La vida La vida Aleluya Dios te bendiga Masiel Levanta tus manos Y dale gracias a Dios Aleluya Santo Aguanta un poco más Santo Santo Aleluya Aguanta un poco más Esa palabra es para ti Quédate tranquilo Aleluya Aguanta un poco más Derribado pero no destruido Yo sé Que de la prueba me levantaré Levanta tus manos Juan Carlos Sánchez Dios te bendiga mucho Aleluya Aleluya Si Aguanta un poco más Aguanta un poco más Aguanta un poco más Dios tiene el control Él siempre tiene el control Siempre Aleluya Aleluya Dios te bendiga Aguanta 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 Soporta Resiste en el dolor Aguanta Soporta Resiste en el dolor Aguanta Soporta Resiste en el dolor Así es Aleluya Aguanta Soporta Santo Dios Aleluya Dios bendiga a los pastores Dios bendiga a su hermana Dios bendiga a la mía Mariela Dios bendiga a Juan Carlos Dios bendiga a Rosa Dios bendiga a los pastores Amigo Pastor Pablo Gómez Pastor Richard Polanco Pastor Ramón Benzano Dios bendiga a la pastora Cintia Dios bendiga a la evangelista Jan Yo quiero decirle a alguien Que Dios siempre tiene el control Dios siempre tiene el control La lectura de hoy está en el Salmo 91 No vamos a predicar hoy en la tarde a las 3 Solamente vamos a leer la palabra Pero Yo quiero que usted escuche esta alabanza Porque Dios siempre tiene el control Y repito que cuando más oscura está la noche Es porque vas a amanecer Pronto estaremos en las calles Pronto nos incorporamos Pronto iremos al supermercado Iremos al cine Iremos a la playa Pronto comeremos pizza Pronto iremos a una heladería Pronto estaremos en la iglesia Pronto estaremos en nuestra vida normal cotidiana Muy buenas tardes para aquellos que están conectados Pero no tengo asesor Ya que tenemos algún inconveniente Muy buenas tardes para David Aquellos que están conectados para Marlene Dios le bendiga mucho a Dayana Dios bendiga mucho Gloria al nombre del Señor Aquellas personas Gloria al nombre de Cristo Que día tras día Oh Gloria al nombre del Señor Están ahí Están ahí clamando Están ahí clamando Gloria al nombre del Señor Dios siempre tiene el control Escuche esta alabanza Aleluya San Aleluya 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 Dios siempre tiene el control Victoria Dios siempre tiene el control ¿Por qué Desesperarme Recibe esto en tu mente En tu alma En tu corazón Aleluya Recibe esto ¿Por qué Recibe esto? Esta no es una transmisión cualquiera Quiero decirle que estas son transmisiones que sanan Esta es una transmisión que bendice Esta es una transmisión que toca Esta es una transmisión de milagro Esta es una transmisión que levanta al caído Aleluya Yo vivo en paz Yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Soy bendecido Duermo tranquilo Dios Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga San Aleluya Eso el Señor me decía hace unos días Mi espíritu Yo siempre tengo el control Uno a veces quiere Desesperar Uno a veces Aleluya Santo Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Vivo tranquilo Yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Soy bendecido Aleluya Él es bueno Yo vivo en paz Aleluya 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 Santo Dios Santo Dios Dios siempre tiene el control Aleluya Así es, Dios te bendiga mucho Vamos al Salmo 91, gloria al nombre del Señor Vámonos al Salmo 91 Dios siempre tiene el control Oh, adoramos a nuestro Padre Celestial en esta hermosa hora Alabados el nombre del Señor Dios bendiga a cada persona que se ha conectado Aleluya Que Dios bendiga Cada persona que está conectada Este es un grupo de oración Este es un grupo para exaltar al Señor Queremos seguir dándole la bienvenida a cada uno de ustedes Que se conectan para que oremos, para que adoremos al Señor Gloria al nombre del Señor Adoramos, adoramos Mi alma alaba el nombre del Señor Y le damos lectura bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío Mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Y descubrirá Y debajo de sus alas estará seguro Escucha Su verdad No temerá el terror nocturno No temerá el terror nocturno No temerá el terror nocturno Más a ti Llegarán Ciertamente con tus ojos mirará Porque ha puesto a Jehová que es mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará Acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tus pies no tropiecen en piedra Sobre el león El ápiz pisará Hoyará al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su abuelo Bien lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saciaré De larga Bendito sea El nombre Del Señor Que Dios bendiga Su palabra Dios bendiga Todo una vez más Pablo Dios te bendiga Giovanni Dios bendiga Cada ochente Gloria al nombre del Señor Mi alma Mi alma alaba Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Estamos contentos Estamos en victoria Si estamos en victoria Vea lo que vea Pase lo que pase Usted y yo tenemos Que cantar El himno De victoria Gloria al nombre del Señor Jesús Pase lo que pase No importa Si lo que están diciendo No es lo que estamos Si lo que se está diciendo No es lo que creemos Por tu boca Vienen palabras de vida Y no de muerte Por la boca De los hijos de Dios Salen palabras de bendición Y no de maldición Es que ninguna plaga Tocará tu morada Es que hay ángeles Que Dios mandará Para que te guarden Para que te cubran En todo tu camino Alabado es el nombre del Señor Que Dios te bendiga Mi prima Dorca A Vanessa A Mingo Y a todos Dios te bendiga Edwin Martínez Luz Mercy Dios te bendiga mucho Sin duda alguna El Salmo 91 Es uno de los más leídos Por todo el mundo El Salmo 91 Se considera Que es uno de los Salmos Preferidos De todo tipo de personas Del mundo Una profunda paz En mí Y usted y yo sabemos Que aún los que no creen En Dios Tienen este Salmo abierto En su casa Gloria al nombre del Señor Gloria al nombre del Señor Y Dios En este tiempo Me ha levantado Como profeta De alcanzar De alcanzar De alcanzar al fin Dios Me ha levantado Como instrumento Yo solamente soy un guía Yo no soy el que más Ser de este grupo No Dios de su misericordia Le flujo Le plasión Que yo Le hiciera esta transmisión En la mañana En la tarde Y en la noche Para llevarte una palabra Aleluya Y yo no soy profeta Ni hijo de profeta Pero esta transmisión Van a Maltar Y un Están escuchando No soy profeta Ni hijo de profeta Pero esta transmisión Van a A Van a romper Muchos esquemas Muchos paradigmas Porque Dios Te ha estado Llamando Hace tiempo Y tu No lo has estado Escuchando Dios te ha estado Y tu Has estado Haciendo Oído solo Dios te ha estado Llamando Y tu sabes Que el te esta Llamando Porque lo ha hecho Por revelación Lo ha hecho Por su palabra Por la radio Mire Dios te ha llamado De diferente manera Pero tuvo Dios Que permitir Esta situación Para que tu Entendieras Aleluya Y así como Dios Anoche sanó A alguien A tarde de la oración Dios va a seguir Sanando Por eso queremos Que compartan Esta no es una Transmisión De farándula Ni para buscar Fama ni line Nosotros Gloria En nombre del Señor Aleluya Portamos una palabra De fe De aliento Dime en que cielo estoy Que Dios Está con nosotros El Señor Está contigo El Señor Está conmigo Que Dios Huele a gloria A todos A todos Los que están Escuchando Cristianos No cristianos Si hay algo Que desde el principio No he querido Meter en este grupo Es Ni el tema Religioso Ni el tema Político Nada de eso Porque lo que el Señor Me dijo Que Él no viene a buscar Ni político Ni religioso Él viene a buscar Gente Que hayan entregado Su corazón Y le sirvan Y vivan una vida Agradable Y hay mucha gente Que en este grupo No lo he aceptado Nos han enviado Muchas solicitudes Y usted sabe Por qué No lo hemos aceptado Porque esto No son tiempos Para contender Esto es tiempo Para hablar Esto es tiempo Para que todo El que conozca Dios Misericordia Misericordia Métase como atalaya Detenga el mar Y después Que todo esto Pase A la calle A predicar Para la cárcel A predicar Para las naciones A predicar En barco Aleluya Dios te bendiga Delvania Dios te bendiga Yulis Miriam Dios te bendiga Dios bendiga A los santos A los lavados Con la sangre De Cristo Aleluya Dios bendiga Dios bendiga Cada persona Que se ha conectado Dios bendiga Dios bendiga A los que Dios Está sanando A los que Dios Está tocando A los que Dios Está restaurando Que Dios bendiga Y yo quiero que Terminemos este momento De oración Y quiero una vez más Darle las gracias Yo quiero que cada persona Que está ahí conectado Que no podemos ver su nombre Que están en otro grupo Despiramos Poniendo a Dios El país donde usted vive La nación a la que usted representa En las manos del Señor Aleluya Padre En el nombre de Jesús Yo te pido por mi país Por mi nación República Dominicana En el nombre de Jesús De Nazaret Declaro lo que dice Tu palabra Que todo lo que pidiéramos Al Padre En tu nombre Lo recibiremos Bendice mi nación Bendice mi pueblo Te lo suplico En el dulce Nombre De Jesús Así es que vamos A despedir Como siempre Con esta alabanza Que Dios bendiga A las naciones De la tierra Despedimos con esta alabanza A las siete de la noche Nos encontramos A las siete Estamos de pie Dios te bendiga Geminiá Dios te bendiga Alessandra Dios bendiga Italia Dios bendiga Aleluya Santo Dios Si estás en alta Mar Y has perdido Tu rumbo Aleluya Aleluya El Ebueno Dios bendiga Mis amigos Dios bendiga Mis hermanos Quizás te has olvidado Eres tu capitán Aleluya Dios bendiga A todos los que nos Están en el alto Manhattan En el Bronx New Jersey Aleluya 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 Aleluya, confía Es tiempo de confiar Es tiempo de confiar Aleluya Que Dios le bendiga a todos Gracias a todos, gracias a todos Dios le bendiga A las 7 de la noche, hora dominicana Tenemos un servicio especial para ustedes Tenemos un servicio especial para ustedes Gloria al Señor Aleluya Aleluya, Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Mi prima borca, Dios te bendiga mucho Espero que pronto estemos juntos Dios te bendiga Tomás Acona Dios te bendiga mucho Nos vemos más tarde Dios me le bendiga Dios te bendiga mucho 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 Dios te bendiga mucho